Tijuana sigue ofreciendo empleo para recién llegados de otros estados del país, en especial en el sector maquilador. Alfredo Cota viene de Sinaloa, tiene experiencia en manejo de almacén. ¿Desde cuándo estás sin empleo? Sin empleo, ya tengo como un año. ¿Y qué es lo que se te ha dificultado? Es que estaba con mi papá y tuve un accidente. María Isabel también busca empleo, ha trabajado 25 años en maquiladoras. ¿Desde cuándo estás sin empleo? Ya tengo un mes y medio. ¿Y hasta ahora salió a buscar empleo o qué pasó? Hasta ahorita. ¿Quiso tomarse unas vacacioncitas? Sí. Ellos tardarán como máximo una semana en colocarse, pero hay casos más difíciles como el de Sofía Ruiz. Se le dificulta emplearse por la edad. Tiene 64 años, hace 10 años no tiene un empleo formal. Sí, me van a acomodar, pero que entrando el mes de septiembre, que ahorita por lo pronto no va a haber de esto, de lo que yo quiero. Y también van a dar, y también puedo, sé de poner adhesivos también y sé también de moldeo también. Hay vacantes, a decir de Mariana Rodríguez, gerente de una agencia de empleos que organizó una feria del trabajo, 150 puestos para operadores y 25 administrativos. Desde operadores, técnicos, inspectores, hasta administrativos. Realmente abarcamos variedad de vacantes y con diferentes tipos de perfil. Y exactamente, el objetivo de que se hiciera en esta parte es precisamente para acercar a las personas de esta zona con las empresas que están ubicadas en esta zona. Y es que la mayor parte de los empleos son para personas de entre 18 y 35 años de edad. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero, UNED Radio Informa.